Muy buenos días. Bueno, un año más haciendo una intervención también en el medio ambiente y festejando también de una manera muy particular que tiene que ver con la plantación de árboles, ¿no? Sí, correcto. Participando nuevamente del plan de remediación de la empresa Cante Sur. Bueno, le contemos a la gente cómo es esta idea y cuánto tiempo lleva ya. Bueno, yo lo voy a comunicar con uno de mis alumnos para que ellos, que son los que vivencian la experiencia, se la puedan transmitir. Silvana, ¿qué materia estás dando vos? Yo doy petrología específicamente y doy 500 mineros en la institución. Bien. Hola, buenos días. Hola, sí. ¿Con quién hablo? Con Brenda. Hola, Brenda. Yo soy una alumna del IPATIN número 78 de Unquillo. Partícito de este proyecto. Bien. ¿De qué curso? De quinto año A. De quinto año. Bien. Bueno, y contanos, contanos la experiencia, a ver. Se trata de, digamos, nos invitaron a este proyecto, ya que la cantera está realizando su plan de cierre. Y en homenaje a que hoy es el Día del Ambiente, se invitaron a la Escuela Juan José Paso para hacer unas plantaciones como parte del plan de remediación. Bueno, y ya han llegado a la calera, allí a la empresa. Sí, estamos en la empresa. Bien. Bueno, ¿y qué es lo que han hecho? ¿Ya han empezado con esta participación? ¿Ya han empezado a plantar o todavía no? Sí, sí. Este proyecto se viene realizando hace tres años. Está bien, pero ahora, en el día de hoy, ¿todavía no han plantado ningún árbol? No. Eso va a realizarse a la tarde. Ah, a la tarde. Bueno, y ahora, ¿cuál es la actividad? Ahora lo que estamos haciendo, estamos planeando, digamos, la rutina del día. Bien, perfecto. O sea que va a ser larga la jornada durante toda la... Bueno, ¿y cuántos árboles se planean plantar? Diría que en cantidad, bastantes. Digamos, se dividen los grupos y acorde a la cantidad de personas que hayan, se dan los plantines. Brenda, contanos cómo es el lugar. Describinos un poco para que la gente que está escuchando por allí tengan, por lo menos, una idea de dónde están y cómo es el lugar donde se plantan estos árboles. Bueno, está al norte de la cantera, con una vegetación bastante árida todavía. Se encuentra, quiere haber todo, ha descubierto. Bien. Bueno, y en esta cuestión de que muchas veces se habla de que la minería por allí a veces termina impactando en el medio ambiente, bueno, esta es una manera de contrarrestar también a veces los impactos negativos que pueden llegar a tener las actividades mineras. Exactamente. Bueno. Es una de las formas. Bueno, ¿y cuántos chicos son los que están hoy en esta actividad? Somos parte de las dos especialidades del EPST-178 y próximamente participarán en la Escuela Juan José Paz o a la tarde. Bien. La escuela primaria. Lo que van a plantar son algarrobos blancos. Algarrobo, tuscas, espinillos, amor seco, árboles, digamos, nativos del bosque serrano cordave. Muy bien, perfecto. Y bueno, y en esta cuestión, los árboles, ¿quién los pone? Nosotros. ¿Ustedes buscaron los árboles? ¿Lo consiguieron? No, porque ya la empresa tiene un vivero en el cual se los trata y todo eso. Bien. Y nosotros somos los encargados de plantar, ya están, las prestaciones ya están hechas y nosotros con los árbitros de primaria de la Escuela Juan José Paz o procedemos a plantar. Más información, ¿verdad?